Aquí estamos en este sorteo tan especial en la Mutual de la COISPO. Gerente, gracias por recibirnos. Y bueno, ¿cuántos trabajos? Estoy impresionado realmente. Creo que todos los años va creciendo sobre esto que proponen ustedes. ¿Y de qué se trata? Sí, este por tercer año consecutivo queremos, justo por el final de año, con la fiesta, tratar de que la familia se una y que a través de Pintapa de Banuel genere un vínculo en la familia. Y todos los años nos sorprenden porque siempre con cosas nuevas, los chicos siempre se las rebuscan para hacer cosas lindas y participar. Este es el tercer año que lo hacemos y bueno, esto es algo que lo vamos a hacer siempre. ¿Qué nivel de trabajo? Estábamos recién revisando con vos y es impresionante, aparte con todo tipo de materiales. Sí, este año lo que hicimos es que armaron un rompecabezas y bueno, usaron cualquier tipo de material, no solo pintar. Y bueno, realmente nos sorprendieron porque son trabajos muy lindos y se nota la dedicación que le han dado a esta propuesta que tiene Mutual Codispo. Bueno, recordanos cuántos premios son y qué vamos a sortear. Sí, bueno, son para los que sorteemos, son tres bicicletas y cada chico elige una institución a la cual puede ayudar, en la cual se le otorga una orden de mil pesos. Bien, a cada institución. Bueno, vamos a llamar a una de las empleadas aquí, bienvenida señorita. Va a tirar hacia arriba los dibujos y aquí Darío, el gerente de la cooperativa y el presidente de la Mutual, Pepe Ciuto, van a ser quienes elijan realmente a los ganadores. Yo les puedo asegurar que es impresionante el nivel de los trabajos, ¿no? Así que fantástico. Han participado muchísimos chicos de toda la ciudad. Vamos a agarrar a todos los trabajos para que entre todos puedan ganar un premio que esperan con tanta ansiedad los chicos. Y además la colaboración que hace la Mutual, que es tan importante todos los años con instituciones de bien público de la ciudad. Aquí estamos. Vamos a sacar el primer premio ganador. Vamos a pedirle a Pepe y a Darío que sean buenos arqueros para atajar uno de los premios. Ahí está, ¿eh? Vamos ahora, a la una, a las dos y a las tres, vamos. Bueno, aquí tenemos uno, Darío. A ver, vamos a ver. Tengo aquí los datos. Nicolás Machado de Juan Cruz González, es la calle donde vive. Tiene ocho anitos, Nicolás va a favorecer a la guardería Ijitus. Así que Nicolás Machado de la calle Juan Cruz González. Vamos a ver el trabajo, Eduardo. Ahí te lo dejo en cámara. Mientras preparamos el segundo sorteo de esta Mutual Codispu. Vamos ya entonces. Tiramos al aire. Pepe Siuto agarra ahora. A ver, Pepe, ¿cómo andamos para atajar? A la una, a las dos y a las tres, vamos. Bueno, aquí estamos uno de los dos. Este gerente lo guardamos. Aquí estamos. Elías Tomás Lavini, de calle Martín Fierro, 1815. Tiene diez años, Elías, y va a favorecer a la escuela Juana Maqueira de San Bruno. Aquí está el trabajo que ha ganado en el barrio Sud. Muy bien, ahí está Eduardo tomando el primer plano de esta magnífica obra que ha hecho el niño Lavini. Muchísimas gracias. Juntamos nuevamente, gerente, vamos a guardar los dos premios. Ya la guardería Ijitus y la escuela San Bruno han sido favorecidas. Y vamos a buscar el tercer premio, que por supuesto va a ser de otro niño de la ciudad de Marcos Juárez. O niña, hasta ahora salieron dos varoncitos. A ver si tenemos suerte con alguna niña. Ya, tiramos al aire. Una, dos, tres, vamos. Bueno, anda bien para atajar Pepe, ¿eh? Bueno, una niña. Camila Sepúlveda, de la calle Colombia, 1927. Tiene diez años, Camila, y va a donar los mil pesos a la escuela Patricias Argentinas. Allí está el trabajo. Muy bien. Ahí tenemos a Eduardo, el trabajito de Camila. Camila, de la calle Colombia. Bueno, Pepe, una satisfacción. Realmente impresionante, como decíamos, los trabajos. Y vamos a entregar después los beneficios a las instituciones. Así es. Bueno, esto ya está sorteado. Así que los chicos se van a llevar la bicicleta y la institución, tanto las escuelas o guardia de ejito que salió sorteado. En los próximos días les daremos el efectivo que corresponde. Así que estamos muy contentos, agradecidos a todos, a los chicos porque han colaborado. Y nosotros nos gusta porque hay la participación, ¿no es cierto? La participación de la familia, de los chicos que vienen a buscar sus cosas para poder... Y fíjate los trabajos que han hecho. La verdad que me llama la atención de que se han esmerado tanto para terminar. No sé, es un trabajo hermoso. Así que agradezco a todos, a todos los que no han ganado también, que sigan participando. Que, bueno, esta vez no les tocó, la próxima puede ser. Bueno, y feliz año nuevo para todos de parte de la Mutual. La Mutual todo el año con la gente. No hay duda, no hay duda que te lo pasen muy bien. Bueno, y acá estamos siempre para ayudar y estar con la gente, con nuestros socios. Así que los esperamos para cualquier cosa que necesiten. Acá estamos nosotros, acá en el nuevo local, que es amplio, está lindo. Bueno, la cuestión de que vengan. Esta es de Marco Juárez, para todos nosotros. Así que la tarjeta, tenemos todo lo que necesitan. Nosotros acá le podemos brindar el apoyo que necesitan. Así que, bueno, para eso estamos. Y agradecidos a toda la gente, a todos nuestros socios, porque están colaborando continuamente en todos los aspectos. Nos tienen mucha confianza y nosotros estamos cada día haciendo las cosas, queriendo mejorar como para que el día de mañana no tengamos ningún problema. Al contrario, queremos crecer, pero junto con Marco Juárez.